Buenas noches, queridos lovers. Estamos aquí una vez más hablando acerca de qué, lo que está pasando, lo que pasó esta noche, domingo, con todos los habitantes de la casa de los famosos. Como ustedes saben, hoy día es domingo, hoy día es noche de posicionamiento y también es noche de sinceramiento, donde se tienen que decir las cosas, pues, cómo uno se siente, ¿no? Pero yo creo que fue una noche más de sinceramiento que posicionamiento, porque los que estaban posicionados eran muchos más de los que no estaban. Por ejemplo, a los que estaban posicionados esta noche tenemos a Patricia, Maripilli, Geraldine, a Paulo, Romé y a Leska. Fue una noche muy inesperada, con resultados muy inesperados. Yo, literalmente, estoy sin palabras, por la misma razón de que no pensé que las cosas se iban a doblar de esa manera. No pensé que se iba a volver, no pensé que la tortilla se iba a volver de esa manera, ¿no? Porque sinceramente no pensé. Pero comencemos en el posicionamiento. Ahí tenemos, ustedes saben que Lupillo se le posicionó a Romé. Romé le dijo, en otras palabras, Romé le dijo a Lupillo de que lo que había pasado, lo había pasado. El juego tiene que seguir. Tiene que echarle para adelante, porque es un juego, literalmente. Yo aquí con ustedes, esto es un juego. Esto no es, yo hice algo malo, tú hiciste malo, tú me insultas y yo te insulto. No. Es un juego. Y cuando uno juega en el juego, todos nos ponemos muy pasionales. Pero hay que saber jugar un juego. En ese caso, pues el juego de la casa de los famosos, número 4, de telefraude. Así de que pues Romé fue, se le posicionó a Lupillo y le dijo literalmente que pues le pedía perdón por las cosas que habían pasado, los problemas que habían tenido, que él quería move on, que él quería salir adelante de los problemas que habían pasado con todo lo que se formó después de la salida de Lupillo Rivera del cuarto tierra, ¿no? Después de Ariadna. Y Romé habló muy bonito, como siempre habla, muy profesional, muy educado, muy elegante. Y literalmente yo creo que en ese momento a Lupillo hubiese, le hubiese dado la mano, pero algo muy respetuoso yo creo que es de una persona, es cuando una persona te habla, tú tienes que mirarle a la cara. No mirar a los zapatos. Porque eso quiere decir que no tienes clase, no tienes valores, no tienes principios. Y todo el tiempo Lupillo estuvo mirando al piso mientras Romé le decía todas estas cosas bonitas que yo le dije, oh my God, qué alegría que todo se va a tranquilizar de ahora para adelante. Pero pues lastimosamente, chicos, esto no fue así, porque la respuesta de Lupillo Rivera a Romé fue horrenda. Yo me he quedado sin palabras. Yo no lo puedo creer. Por la simple y sencilla razón de que no puedo creer que Lupillo le diga, ahí recién levanta los ojos y le diga a Romé, yo no tengo nada que decirte a ti. Pero tú, esta señora y la otra señorita, como decirla, quien salió por Ariana, nos vamos a ver fuera de la casa de los famosos por difamación. Porque hay leyes de difamación. Una vez más, el burro hablando de orejas. Todos sabemos cómo es Lupillo, cómo ha difamado a tanta gente. Y ustedes saben que desde el comienzo a mí, Lupillo, me encantaba en todo el recorrido. Pero después de que se convirtió en esa persona tan mala, tan malévola, tan diabólica, tan maquiavélico, me quitó la venda de los ojos. Porque para él decirle a Romé de que no tengo nada que decirte. Lo que sí te quiero decir es que cuando salgamos de acá, nos vamos a ver literalmente en las cortes de los Estados Unidos. Porque aquí él vive, ¿no? O México. Entonces, en otras palabras, se lo está amenazando de que va a demandar alegadamente a Ariana, a Maripilli y a Romé. Así de que yo creo que es una falta de respeto a lo que Lupillo acabó de hacer esa noche. Me da vergüenza porque ¿quién es él cuando él ha difamado y insultado y amenazado? ¿Ustedes se acuerdan de la pelea entre él y Alfredo Adame? Que Alfredo Adame hoy día estuvo en la gala y lo dijo. Otra palabra, ¿con qué razón habla Lupillo acerca de difamación? Cuando él me dijo que él me iba a, pues, matar, como se puede decir, ¿no? Y todos sabemos eso, porque eso pasó. Lo vimos, lo escuchamos, que fue horrible. Entonces, ¿con qué derecho viene Lupillo Rivera a hablar acerca de que yo te voy a demandar porque tú has hablado mal de mí? Cuando él ha hablado mal de la bronca que estuvo con ella y después dijo de que no, eso es falta de respeto, yo te demandaría. Si tú dices que tú has estado conmigo, yo no he estado contigo, uy, te veo en las cortes. Y lo que le dijo a Alfredo Adame fue algo tan fuerte, literalmente que lo dijo que lo iba, pues, ustedes saben, ¿no? Entonces, yo creo que Lupillo está vuelto loco, no sé qué le ha pasado, le ha salido la maldad, la parte diabólica, malévola de su cuerpo, y qué pena, qué triste, porque a mí me gustaba él, como muchos de los concursantes, no pensé que iba a llegar a ese estado, literalmente, estoy sin palabras. El burro hablando de orejas. Y después, chicos, ya terminando con ellos dos, lo primero de todo fue a Lana, a quien iba a salvar, en lugar de salvar a Leska, ella dijo algo muy claro, donde ella dijo, ay, sí, yo te quiero decir esto, yo quiero salvar a esta persona que la conozco desde el primer día que estuvo aquí, y estuvo conmigo apoyándome, queriéndome, ayudándome, todo. Yo pensé que iba a ser a Leska. Y como todo el mundo, porque son amigas hace mucho tiempo, ¿no? Y de pronto dice, no, yo voy a salvar a Yeraldine. La cara de Leska era una cara que se quedó sin palabras en el piso. Era increíble, 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 no lo puedo creer. Pero fue una traición mala de la niña malcriada y grosera de Lana en contra de su mejor amiga, que supuestamente lo era, ¿no? A Leska, al darle duro, al no salvarla, y salvar a Yeraldine, que no tiene nada que ver ahí. Así de que qué mala jugada de parte de Lana. Cambiemos de subject, como se puede decir. Y de ahí tenemos a Leska y a Yeraldine. A Leska está hablando con la Yeraldine, y a Yeraldine le dice a Leska de que, pues, sí, la melaza había dicho de que, pues, a Leska no es un catcher, un pitcher, a derecha, a izquierda, que está por todos lados. Y justamente la melaza miró para atrás como decir, oye, niña, cállate, no me metas en los problemas tuyos, ¿no? Se dijeron sus verdades, sus cosas, y fue también bien incómodo escuchar todo esto, lo que, pues, a Yeraldine le dijo a Leska, y viceversa, ¿no? Porque fue una cosa muy fuerte. Pero bueno, chicos, cambiando al sinceramiento, en el sinceramiento, ahí tenemos a Pablo y a Patricia, que finalmente Patricia hizo las pases con Pablo. Pero ahí, en el sinceramiento, la se hablaron, no se dijeron cosas malas, se dijeron cosas bonitas, se apoyaron de todas maneras, y para salir adelante, mejor dicho, ¿no? De ahí tenemos a Lupillo. Lupillo fue de Maripilli, ahí se formó la bomba, salió la guerra, la guerra número tres o cuatro. Porque Lupillo le dijo a Maripilli de que él una vez más, ahora lo había dicho, pues, va a demandar, literalmente, alegadamente, a ella, a Romés y a Ariadna, literalmente, por difamación. Que si ellas no tienen el 24-7, pues, sus hijas tienen el 24-7. Qué descarado. Y también dijo de que, pues, Maripilli le enseña sus partes íntimas. Qué horror, qué bajeza, de que él diga esas cosas ahí. No lo puedo, me he quedado sin palabras. Lupillo hoy día estuvo fuera de serie, se le salieron las casillas, se le murieron las cabras, no sé qué le pasó. Y al decirle esto a Maripilli, que ella le enseñaba sus partes, eso fue ya una cosa muy baja. No pensé que Lupillo iba a llegar tan bajo. Yo sé que yo creo que él es de Islay, pero llegar tan bajo, tan bajo, tan bajo, tan bajo, fue algo increíble. Y qué bueno que Maripilli le respondió y le dijo todas sus cosas, lo que era lo mentiroso, un sarcástico de que él había atacado a todo el mundo, había hablado de la bronca, como todos sabemos, él habló de la bronca. Así que él también tiene cola que le pisan, así como digo, no el burro hablando de orejas, es algo tan fuerte, tan incómodo, que se formó ahí la Tercera Guerra Mundial. Y Maripilli le dijo, pues sabes qué, a mí no me importa porque yo tengo abogados, me van a apoyar, y pues mis abogados, yo todos los mando para México, Miami, para que se vean con los míos. Fuerte. Esta noche estuvo fuerte, 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 fuerte. Y de ahí entre Patricia y Maripilli, pues ustedes saben que Maripilli le dijo a Patricia otra vez, hipócrita, cafre, mala, mala amiga, que no es nada, que no es nadie, y tú lo de siempre, entre ellas dos, entre las paisanas. Y de pronto, pues Maripilli le dijo a Maripilli, que sí, literalmente, pues ellos no son amigas, nunca lo van a hacer, de que Maripilli es una persona no a seguir, sin educación, que no sabe respetar a la gente, y que es una chusma, no cafre, como dicen allá en Puerto Rico. Y de ahí, por último, tenemos a Lesca y Cristina, y a Lesca y Cristina se pidieron perdón, que me gustó esto muy bonito, porque se dijeron de que a pesar de todo, pues hay respeto, uno no se puede pelear, pero uno puede decir perdón, uno tiene que saber jugar, sin pisotear, matar y hacer de la manera cochina, como Lupio Rivera lo está haciendo, ¿no? Alegadamente, pero ella es muy increíble, chicos, así que esta noche de posicionamiento, sinceramente, fue bastante para mí, literalmente, como también para ustedes, los quiero mucho, déjenme sus comentarios acá abajitos, suscríbanse a mi canal, por favor, y presionen los botoncitos de notificaciones, los quiero mucho, nos vemos en el próximo.